Nada en propiedad, todo prestado, hundido en deudas hasta las orejas. Tendré que pagar por mí, conmigo misma, por la vida, dar la vida. Así estaba convenido el corazón devolverlo, el hígado devolverlo y dedo por dedo también. Muy tarde para anular el contrato, me van a arrancar el pago junto con toda la piel. Voy por el mundo entre una multitud de otros deudores, sobre unos pesa el apremio de pagar los abonos de sus alas. Otros, quiéranlo o no, tendrán que declarar sus hojas. En la columna del debe, todos nuestros tejidos, ni pestañas ni ramitas que conservar para siempre. El inventario es preciso y todo parece indicar que al final no tendremos nada. Y no me puedo acordar dónde, cuándo y para qué permití que me abrieran esta cuenta. La protesta en contra la llamamos alma. Y eso es lo único que no está en el inventario. Y eso es lo único que no está en el inventario.